Hospitalizado se encuentra Chino Miranda, la información la confirmó el fiscal de Venezuela en redes sociales escribiendo lo siguiente El artista se encuentra hospitalizado para su evaluación y posterior tratamiento El médico de Chino expresó que el cantante requiere evaluación neurológica, psicológica y clínica tales como un electroencefalograma y resonancia magnética cerebral El fiscal Tarek William Sack también aclaró que el Chino sí puede recibir visitas dentro del horario establecido